Como cada día martes, bueno, vamos a estar hablando con la gente de Linta en esta oportunidad con la ingeniera Viviana Gómez, que se desempeña en el área de investigación de la Estación Experimental Agropecuaria de Linta de Colonia Benítez. Ingeniera, buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, muy bien. Gracias por este contacto para Radio Nordeste y Canal 9. Vamos a hablar sobre todas las cosas, algo que es muy importante, ingeniera, garrapatas bobinas. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cuáles son las principales problemáticas? La pata bovina es un ectoparásito que se desarrolla muy rápidamente en esta zona por el clima que nosotros tenemos. Entre los problemas más graves que podemos citar son la pérdida de peso de los animales, donde según se dice que entre 18 y 42 kilos anuales se puede perder. El clima es la desvaloración de los cueros por las enfermedades que transmiten. Son parásitos que al chupar sangre, si la garrapata está infectada, va, chupa a otro animal y transmite enfermedades, produciendo quizás la muerte del animal. Entonces, es un problema realmente grave y lo que nosotros estamos haciendo, digamos, del trabajo es concientizar para tomar conciencia de poder convivir con la garrapata. O sea, no estamos buscando erradicar la garrapata, sino saber convivir con ella sin que sea un problema para el productor. Claro. Eso le voy a preguntar, ingeniera. ¿Qué concepto deben fijar los productores sobre este problema? El control integrado, que se basa en qué, básicamente, en planificar a mediano y largo plazo convivir con las garrapatas. Lo que sucede generalmente es que los productores nos llaman cuando un animal tiene 200 garrapatas encima. Entendamos a la garrapata como un parásito que tiene dos partes. Más o menos, hasta los seis o diez días de vida de las larvas que nacen en la tierra, la garrapata en su último estadio, parasitario, cae a la tierra, pone los huevos y ahí nacen las larvas. Hasta, más o menos, entre los seis y los diez días sube el animal, la garrapata, y empieza a parasitar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el control integrado de la garrapata no solamente es aplicar el acaricida al animal. ¿Por qué? Porque al utilizar mal el acaricida va a ocurrir la resistencia. O sea, esas garrapatas ya no van a morir con esa aplicación del acaricida. Y ahí nos estamos olvidando del gran problema que tenemos en la tierra, que son las larvas. Entonces, el control integrado que indica que es el buen uso de los acaricidas, la no dependencia a un solo producto, cambiar los principios activos con los que utilizamos, ver en qué mes del año corresponde comenzar con el tema de las aplicaciones. Y luego nosotros estamos también hablando mucho de lo que es el descanso de pasturas. Una larva en invierno puede vivir sin subir al animal, o sea, ha pasado cuatro o cinco meses cuando las temperaturas son elevadas. Entonces, al descansar las pasturas, lo que estamos logrando es que esas larvas mueran y cuando el animal ingresa ya la carga de larvas es mucho menor. Claro. Entonces, la dependencia hoy, lo fácil es aplicar el acaricida, pero esa dependencia, obviamente, y la mala utilización de los productos produce resistencia y el productor se encuentra que ya no tiene cómo hacer para salvar a los animales de las garrapatas. Claro. Ingeniera, le hago una consulta. Usted recién dijo que habría que o hay que empezar a pensar en convivir justamente con las garrapatas. En este sentido, mi pregunta es, ¿cada vez hay más población de garrapatas en la zona? No es que hay más población, sino, y hoy con el clima que estamos teniendo, con la humedad que estamos teniendo, las lluvias, las temperaturas elevadas, es perfecto para que una garrapata se reproduzca y tenga hasta capaz cuatro ciclos de vida en un mismo campo. Lo que pasa es que no es aprender a convivir, sino poder tener el control de las garrapatas. Si un animal tiene 20 garrapatas, 15 garrapatas sobre su lomo, no le afecta y no hay ningún problema. El tema es cuando llegamos a animales que tienen 100, 200 garrapatas. Lo que tenemos que lograr es planificar, como les decía al principio, a medial y largo plazo, no cuando el problema ya está. Nosotros decimos, bueno, el ciclo de la garrapata, en invierno generalmente están más tranquilas y después, en verano, empieza la eclosión, empiezan las larvas, empiezan a subir a los animales. Es el momento donde hay que empezar a tratar al animal. Si nosotros esperamos quizás a enero, donde el animal ya está cargadísimo de animales, empezamos a trabajar de una mala manera, aplicamos acaricidas, quizás repetimos, no hacemos el descanso que requiere el tiempo de carencia del producto y aplicamos por demás. Y empezamos a trabajar mal por la misma desesperación de tratar de sacar la garrapata. Y ahí es cuando se produce la resistencia y ya la acaricida no sirve. Entonces, desde el INTA lo que proponemos es el control integrado, es una planificación de lo que es el tema de la garrapata en los productores. Cómo trabajarlo y qué estrategias usarlo. Justamente eso le iba a comentar, Ingeniera, le iba a preguntar, ¿qué se puede contar de los laboratorios que realizan este bioensayo para determinar esta resistencia a las acaricidas químicos? Bien. En la zona, y hablo zona, cuando hablo de acá en Chaco, en Corrientes, en Corrientes Capital está la Facultad de Veterinaria, en Mercedes, está el INTA, Mercedes y nosotros acá en Colonia Benítez, estamos haciendo bioensayos, es decir, trabajamos con las garrapatas en su último estadio, en las llamadas helioginas, que son las que caen al suelo, se desprenden del animal, ponen sus huevos, oviponen y nacen los labores. En ese estadio de garrapatas antes de oviponer, nosotros hacemos los bioensayos con las acaricidas que se consiguen en las veterinarias, ya tenemos protocolizados, esto viene hace, INTA Castelar y INTA Rafaela vienen trabajando hace años en protocolizar los bioensayos, y podemos determinar si la muestra que nos traen de un campo es resistente al producto que están utilizando o no. ¿Qué pasa? Si es resistente, nosotros podemos. Supongamos, supongamos que nos traen hoy las muestras de garrapatas, nosotros hoy, nosotros acá, de acá, porque más o menos son entre 30 y 35 días hasta que terminamos de hacer todo lo, por la vida, digamos, de la garrapata, el tiempo en que oviponen, el tiempo en que nacen las larvas, son más o menos 35 días, 40, entonces, en ese periodo nosotros podemos decirle, bueno, esta muestra que me trajiste es resistente a tal y tal principio activo. No lo uses en este momento, cambia, cambia. Entonces, nos parece sumamente importante dar a conocer este servicio que damos porque ayuda al productor a encarar, si tiene pensado hacer una aplicación de acaricidas, ya puede ir con un producto que le sirva y no algo que, o tiene resistencia, o que ya da una resistencia incipiente. Claro. Que significa que en enero, febrero, va a tener problemas con la garrapata. Ingeniera, le hago una consulta, una pregunta bastante básica, digamos, pero seguramente mucha gente se debe estar preguntando lo mismo. ¿La garrapata bovina es la misma garrapata que los alemanes domésticos de un perro, por ejemplo? No. Bien. No. La garrapata bovina es, se le sube, nosotros decimos, solamente a las vacas, es la llamada garrapata común, resistéfalos, microplus, y la garrapata del perro es la llamada garrapata marrón, resistéfalos sanguíneos. Son dos garrapatas distintas, y ya que me sacaste el tema, la idea es en algún momento empezar a trabajar también acá en investigación con las garrapatas de perro, también con esto de la resistencia a los productos que se consiguen para tratar el problema de las garrapatas en los hogares. Pero son dos garrapatas distintas. Bien, perfecto. Ingeniera Viviana Gómez, gracias por este contacto para Radio Nordeste y Canal 9 de la Ciudad de Resistencia. Gracias a ustedes por el contacto. Muy amable, gracias, Ingeniera. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien. Hay que decir que la gente en INTA están trabajando muy, pero muy, pero muy bien en este tema, en garrapatas bovinas. Así que, bueno, gracias a la Ingeniera Viviana Gómez por este contacto. Saluda a todos los amigos ahí del INTA de Colonia Benito. Saludo grande a todo el INTA de Colonia Benito. Exactamente, exactamente, que trabajan con una cantidad de investigaciones realmente impresionantes en materia agropecuaria y en materia de agro y ganadería, en esa estación experimental. Así que un abrazo grande. Un abrazo grande, un abrazo muy grande a todos ellos.